Por eso, hay dos maneras de tomarse la vida. Puedes vivir lamentándote de todo lo que te falta, quejándote por el sentido que la vida no te dio, o aprovechar al máximo lo que sí tienes. Toma. Toma. Qué lindo, ¿no? Qué bonito. Qué bonito. Estamos cargados de la emoción para ir a vida. Tenemos otra campaña publicitaria que es que a nosotros nos gusta mucho mostrar acá en el programa, porque tiene que ver con lo que nosotros sentimos y con la sociedad que nos gusta ver. No les cuento más. Vean por favor las siguientes imágenes. Salta a la vista el mensaje. Una pareja feliz en un restaurante, como cualquier otra pareja, tomándose un vinito. Voy a tener que pedirles que se retiren de acá. ¿Nos cambiamos de mesa? No, pero yo... No, 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 por favor. Tienen que abandonar el local. ¿Cómo? Sí, sí, por favor, me enviaron a pedirles. ¿Y quién te envió? La casa. La casa debe tener nombre y apecidio, supongo. Sí, en realidad me enviaron. La cosa es que me enviaron a pedirles. No, no, con discreción, señor. Está bien, José, anda. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Cuál es el problema? No es usted el que nos tiene que explicar cuál es el problema. Miren, los estoy observando desde hace rato ya. Ustedes saben muy bien cuáles son las causas. No. Así que por favor, si se retiran. No, fíjese que no. Si se retiran, por favor, yo me hago cargo de la cuenta. Muchas gracias, pero no hace falta que pague nada. Si tiene el valor de echarnos, por lo menos nos podría explicar por qué. Este es mi lugar, yo lo cuido, así que por favor, es lo último que digo. Esto es inconstitucional, ¿sabía? No estamos haciendo nada que nos haga todo el mundo. Este no es un lugar para gente como ustedes. ¿Está claro? Mira, por favor, el desenlace. Seguro que no estarán nosotros. ¿Te parece increíble? Mira acá. ¿Te parece increíble? La discriminación. ¡Qué notación! ¡Qué notación! ¡Qué notación! ¡Qué notación! Todas las personas son iguales ante la ley. Y luego pone ahí el artículo de la constitución de la humanidad. ¡Y que no se le olvide, mía! ¡Qué notación! ¡Qué notación! ¡Qué notación! ¡Qué notación! ¡Qué notación! ¡Qué bueno! Y eso es lo que propone el comercial. Que tú debieras decirle que le molesta, que tiene de raro. Ya, pero recuerdo algo positivo. Yo encuentro que cada vez estamos pensando un poquito más con la mente abierta. Exactamente. De todas maneras. Sí, sí. Afortunadamente, sí. Sin embargo, todavía siguen habiendo cronistas que se sienten incómodos por saber que existe gente que tiene emociones sexuales diferentes. Y eso en una sociedad abierta, libre, no puede ser. Yo nada más, si vamos a hablar de homosexualidad, yo nada más cito Jim Henson, Aristóteles y tantos más. Toma. No solamente deberíamos crear igualdad, deberíamos dar las gracias. Hay una deuda, sí, de gracias educacional y cultural. Así que no es solamente llegar parejitos, hay deuda. Seguimos. El siguiente video es de un personaje que hemos presentado la semana que se llama Chris Christmas Rodriguez. Es un gallo bien raro que se supone que es el sustituto del viejito más cuero, pero es un rubo, de verdad. Aquí está una de sus nuevas aventuras raras. Y es como cantacho. Y es como actor porno. O sea, como, trae de regalo, mirá. Una faceta más tierna. Está postulándose al reemplazo del viejo más cuero. Le regaló una, mira. Mirá. Es Tío Márquez amarte de la esposa, tío. Es lo mejor mechiza. ¡No, no, 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 no. Uno y día otro y el otro día también otro. Vamos al tercer, no, al segundo lugar de nuestro Zapping del día de hoy. ¿Todos han escuchado alguna vez la historia de Rapunzel? Sí. Que tenía el pelo largo. Estas epoquinos estrenó enredados que tiene que ver con la historia de Rapunzel. Más buena. Exactamente. Buenísimo. Bueno, enredados miente. Ay, ¿por qué? Los libros de niños mienten. ¿Cómo en Mercurio? Obvio, si el príncipe azul no existe. Javiera, la verdadera historia de Rapunzel no es la que ustedes se imaginan. Sí, no. Este es el verdadero origen de Rapunzel. Mira. ¿Qué es esto? Llegó el príncipe. Rapunzel. Rapunzel. Let down your hair. Eso es. Confirmo. Bueno, tengo miedo. Mira, mira, mira. La me ha hecho. Ay, no. No, pero no se hace. Yo he visto eso. Venía. Venía. Salud a los amigos de Champa que nos pescaban un saludo a Inés. Una amiga chantera que tengo. Era menos tierna, ¿viste? Tú me hagas los pendejos. Ya, ya, ya. Dejamos a ti, Rapunzel. Y nos vamos a despedir del sapien del día de hoy. Recordando un momento notable que tenemos los días lunes, que son los duelos musicales. El día lunes estrenamos el primer duelo musical. En este rincón, Augusto Pinochet. En este otro rincón, Salvador Allende. Reggaetón. Póngale. Esta noche, en grandes duelos musicales, Salvador Allende versus Augusto Pinochet. ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Soy el general Firochet. El golpe lo hice yo. Un once de septiembre, el marxismo se eliminó. Gracias a los hawkers jinteres, la moneda se prendió. Y con mis generales, bailamos en regla de dos. Oh, eh, oh, y matimos el híbrido Oh, eh, y negro fue la llena Confiaste, me engañaste, me tiraste Fuiste un traidor, censuraste, privatizaste Y cambiaste la constitución La hiciste como el niño aledo La gente aún se tiene miedo Y todo el dinero en tus cuentas Ganando de forma fraudulenta Y ahora sí, chicholora, llora El socialismo pasó de boda Llora, chicholora, llora No hay que pedir a la boda Quieres cantar el plebiscito Hoy de segundo no eres listo Yo nunca me cambié de nombre Y no los tiempos están en nombre Y no los tiempos están en nombre Más a que se regaestó Con gente en el país Me llaman el salvador Y a pesar de las demás La vida fue una rica blanda Gracias a los tokios en la CIA Fueron años de alegría ¡Este va! ¡No me llaman el dictador! ¡Oé! ¡Corrijo el dictador! ¡Somos los reyes del género! ¡No se puede en una hoja así que yo no sepa, señores! ¡No se lo puede en una hoja así que yo no sepa, señores!